Si recuerdan, desde que comenzó el año hemos hablado del peligro de esa gran formación semanal en cabeza y hombros que de cumplirse apuntaba hacia esos 7.200 puntos, que no es más que la altura de la cabeza proyectada desde el punto de ruptura o línea clavicular del soporte de los 9.200-9.250 puntos. Por lo tanto, si la figura se terminará cumpliendo, que todo es posible, habría que apuntar hacia como mínimo esos aproximadamente 7.200 puntos. Otra cosa es que entre medias hemos hablado en varias ocasiones de los 8.200 puntos por tratarse del nivel de ajuste o retroceso del 61,8% de toda la subida desde los 5.900 hasta los 11.800 puntos que se alcanzaron en 2015. De hecho, los 8.200 puntos han actuado como soporte las últimas semanas. Este ya se ha perdido y por lo tanto la posibilidad de que la gran figura de vuelta se termine cumpliendo está ahí. En cualquier caso, vamos a ver qué nos da para la sesión de este martes. No vaya a ser que tras el pánico de la sesión de este lunes el precio se nos revuelva al alza, habiendo provocado una simple dilatación en los precios. El aspecto técnico sigue siendo preocupante sin lugar a dudas, pero el miedo se palpa en el ambiente y con este nunca se sabe, pues cuando tenemos pánico los mercados se acostumbran a darse la vuelta. A ver qué nos quiere decir el precio este martes. Gracias. 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 Gracias.